VIVEN DIGITAL Tecnología para cada colombiano VIVEN DIGITAL VIVEN Bienvenidos a este su programa sobre innovación, tecnología y el impacto de las TIC en la vida de las personas. Esto es VIVEN DIGITAL. Esta noche tenemos a una invitada especial, la chica del misterio. ¡KARINA! Y poniéndole un toque, un mood inigualable con la música que nos acompaña, ¡el gran, el único! ¡De Soñega! Y yo, su servidor, proponiendo muy malas ideas para empezar el programa, tuyo y Sasa. ¡Bienvenidos a VIVEN DIGITAL TV! ¡TV! Muy bien, muy bien. Teníamos que hacerlo, de verdad, teníamos todo para hacerlo. Excelente, ¿no? Y hablando de roommates, personas incómodas, les tengo la nota para bloquear a las personas de WhatsApp. Ustedes saben cuando tienen a alguien que le manda cadenas para que uno crea en deidades, y uno los puede bloquear, yo no sabía, y les tengo la nota de la gente de la aldea digital. ¿Quieren verla? ¿Quieren saber? Sí, yo quiero aprender a bloquear. ¿Por qué? Yo soy todo bien. ¿Cómo se hace? Mi amor, feliz aniversario. Guillermo, ¿esto es la segunda? ¿Y los pitillos? ¿Qué te pasa? ¿Nuestro aniversario no seas tacaño? Pero, pues, para los dos algo especial, detalle hermoso. ¿Cuál detalle es nuestro aniversario? Por eso, para los dos, los pitillos, dos personas. ¡Sí, mamá! Y por eso vete. Olvida mi Facebook, olvida mi Twitter, olvídame a mí y paga la cuenta, tacaño. Alija, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Jorge Guillermo es un imbécil, Isa. Ese tipo no me conviene, definitivamente. Y hasta ahora te vienes a dar cuenta, dime cuánto tiempo llevo diciéndote lo mismo y no me haces caso. No sé, tienes toda la razón. ¿Sabes qué me parece? Que además de todo lo malo, el tipo es un poquito tacaño. ¿Tacaño? Es miserable, Isa. No me gasta ni un tinto. ¿Es él? ¿Será? Creo que sí. Mi cachorrita, no te pongas bravita. ¿Alguien? No, quiero volverlo a leer, de verdad. Ok, ¿y por qué no lo bloqueas? ¿Tú sabes hacer eso? Pues claro, es facilísimo. Mira, en la parte donde tienes todos tus chats, te vas abajito a Ajustes. Y aquí pones Cuenta. Y ves que abajo dice Bloqueado. Entras ahí, aquí dice Añadir nuevo. Y lo buscas como My Little Pony. Y listo. Ya quedó lo que ha de nunca más volver a molestarte. Ay amiga, gracias. Mucho gusto. Respira. Estamos tranquilos otra vez. Gracias. Con mucho gusto. Hola, Isa. Qué rico verte. ¿Cómo estás? Ay, sí. Qué dicha. Sigue siéntate. ¿Qué más? ¿Con quién estás, amiga? ¿Con mi abuelita? No, mi amor, yo pagué la cuenta. Ay, mira, discúlpame. Es que él estaba tan triste y despechado y pues necesitaba consuelo, ¿verdad? Y yo se lo di. Tranquila, no te preocupes. Que ya vendí perfectamente a Bloqueado a las personas que no me convienen. Oh David, shut up. Oh David, David, please just stop. Ay, ay, ay David. Oye, funciona la improvisación, Doc. Sí, genial, parece un gato atropellado. Con mucho cariño. Karina, cantas muy bien, pero no puedes pasar a la siguiente ronda. Esta rosa es para ti. Gracias. Esta rosa también es para ti. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que no vamos a lograr nada. Una banda, nos volvemos famosos en tres minutos, viral. Así, video, chido, pum. Una banda de atracadores bien brava. Es lo que vamos a hacer mejor. Bueno, ¿y qué ha pasado con los retos? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? A mí me tiene muy emocionado todo lo que estamos viviendo aquí en Vive Digital, pero sé que tú tienes una cosa bien chévere, de un restaurante. Pues resulta, ¿se acuerdan que les dije que me iba a Tuluá? Te la pasas comiendo. Allá, la tierra del Tino Asprilla y de toda esta gente. Realmente, resulta que llegué y conocí a Ernesto, que es una persona increíble, y él tiene el restaurante que se llama La 23. Y si eso sirve, ven allá recalentados con frijoles y una fritanguería. Lo que te gusta a ti. Se llena todo el día y vende. O sea, mejor dicho, tienen que ver la nota, ¿para qué les cuento? Sí, veamos. A ver. Me va a dar hambre. Yo tengo hambre. Bueno, mi reto fue en Tuluá, y para llegar allá me tocó coger flotas, bucetas, después de mi patineta a buscar la dirección, las calles pues tienen un poquito de hueco. Hace una semana, Ernesto me retó a venir a Tuluá. Quedamos de vernos a las 7 de la mañana y, señores, súper puntual. Vine a la galería a comprar los insumos que hacen parte de lo que voy a hacer hoy en el restaurante, del menú del día, porque a las 7 de la mañana tengo una cita con David. En este momento estamos comprando el cilantro, el cimarrón. A mí me dijeron que las mujeres de Tuluá eran muy lindas. ¿Es cierto eso? Las mujeres de Tuluá son hermosas. Tienes jugo lleno de mora, de jugo de mora. ¡Wow! ¡Brutal! ¿Es la mejor ciudad del mundo? Restaurante La 23, Bea. Mucho gusto, mi nombre es Ernesto Potes, soy propietario del restaurante La 23. Casualmente este año cumplo 15 años de estar trabajando en mi restaurante. Pensé a degustar ese rico calentado, especialidad de la casa. ¿De bien especial, no? Rico. Pues de desayuno me dio un calentado de fríjoles con chocolate, yo con ese calor. Les digo la verdad, estaba delicioso. Bueno, después de haber probado el recalentado aquí el restaurante de Don Ernesto, ya tengo las energías suficientes para irnos en patineta, vamos a ir al punto Vive Digital y Don Ernesto me va a jalar en la patineta desde su moto. Ahí es Dios mío. Llegamos a Anuvis Albus, ¿no, Ernesto? ¡Oh, excelente! Ese es el punto Vive Digital de Tuluá. Bueno, mi nombre es Robinson Gaitán Herrera, soy el administrador del punto Vive Digital. Y aquí la función de este sitio es alfabetizar a las personas en sistemas. Casualmente habíamos pedido unos domicilios, él vino, preguntó y vio a la gente y preguntó qué hacía la gente allí. Entonces nosotros le informamos que eran unas clases de alfabetización digital y competencias específicas, lo cual le llamó la atención porque pues como él tiene su restaurante. Entonces decidió inscribirse, inició las clases, inició con lo básico, informática básica. Ya empecé a redactar documentos. Busqué los platos y busqué cómo se veían en su presentación y traté de hacer lo mismo y ha impactado a las personas. He hecho la publicidad por Facebook, mandándoles fotos, mandándoles dónde está ubicado el restaurante y esto ha hecho de que gente no solamente aquí de Tuluá, sino de Tierra para expertos han venido a visitarme, ya que durante el tiempo que los he utilizado se me han incrementado las ventas. Hace publicidad él mismo, hace sus diseños de tarjetas de presentación, de posters. Pues, ¿qué más podemos decir? Es un éxito. Bueno, pues yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta de la importancia que tienen las TIC y la conectividad para personas como Ernesto, personas que tienen su negocio y que son adultas y jamás pensaron que podrían utilizar un computador alguna vez y gracias a ese punto de vida digital está utilizando el Facebook y promoviendo eso, venden almuerzos, que da miedo. Tenía un fajo así de billetes cuando me vendía la web. Me gusta a mí internet eso, que todo el mundo puede usarlo sin importar su edad y se pueden conectar con todo el mundo. Pero ustedes se pueden conectar con nosotros a través de Twitter utilizando el hashtag VivedigitalTV para contarnos qué quieren que hagamos con nuestros próximos retos. Hace poco fuimos al recientemente inaugurado punto Vivedigital Plus del Colegio Técnico Central de la Salle, donde descubrimos una gran experiencia de capacitación. Chicos, para mí estas son las historias que están transformando el país. Miren, ¿verdad? Es para la escuela una gran oportunidad de extensión y proyección social a la comunidad. El hermano José Gregorio Contreras Fernández tuvo una gran idea en vincularnos a tomar una capacitación porque muchas de las personas que elaboramos acá no tenemos los medios para contar, pagar un curso. Entonces, él nos da la oportunidad de estudiar y ser cada día mejores para prestar un mejor servicio. Ya cuando el hermano Reto nos dijo, pues la verdad dije, no, yo dije, fui la primera, yo lo hago. Me anoté y se llegó la oportunidad, lo que yo quería, porque no es solo coger un computador para limpiarlo, sino quiero aprender para sí mismo también, defenderme. Más adelante no sé qué proyectos tenga para mi vida. Ayer pude capacitarlos, alfabetizarlos para que puedan hacer uso de todos los medios y de todas las riquezas que él trae. Para mí el internet antes era como una cosa insignificante. No, no me representaba en nada porque no tenía el conocimiento. Ahorita que estoy haciendo este curso veo que el internet es interesante, me ha gustado mucho porque el internet da unas enseñanzas buenas que le dejan a uno. Puedo apoyar a mis hijos para cuando tengan tareas, apoyarlos para manejar internet, para que hagan sus tareas sin que salgan de la casa. Me he sentido muy bien, me he sentido bien, siento que sí puedo, que he aprendido lo que me han enseñado y me he puesto así como ensayar, como practicar. Yo quiero felicitar al Ministerio de las TIC por estas estrategias que diseña para la gente que requiere de este tipo de ayudas. Lo que yo quería, pues de verdad, es como un sueño que uno tiene, que se le hace realidad y me gustó porque ya me estoy limpiando un computador y digo, no, esta tecla es para esto, esta tecla es para aquello, porque ya eso lo he aprendido y es lo que voy a seguir aprendiendo. En mi casa ya en el computador yo ya puedo ingresar a hacer mis tareas, ya tienes que mis hijos hacer fila para que yo les preste el computador. Es muy importante que la gente utilice estos medios para desarrollar sus proyectos. Eso es de nosotros, utilicémoslos. Exacto, y es que estas clases de proyectos nos motivan y nos impulsan y bueno, no solamente para estudiantes, sino para todo el mundo. Todo el mundo. Incluso no nada más toca a la gente que está estudiando libros y toda la academia, sino a la gente que también está tocando el área musical. Me fui a la tierra del bunde, el ritmo tolimense, a entender la primera aula musical que tiene el programa Vive Digital. Vamos a ver. Aquí hay un proyecto de aulas digitales musicales que está apoyando a los niños con su formación musical gracias a la tecnología. En este maravilloso lugar hay mucho conocimiento que aprender. Vengan, acompáñenme a descubrir lo que estos niños están aprendiendo. Las aulas digitales musicales es un proyecto que ha desarrollado el Ministerio de Tecnologías, el cual lo que hace es implementar unas aulas con determinada cantidad de computadores, con unos programas diseñados para el estudio fundamental de la música y con algunos elementos de los nuevos instrumentos que se están utilizando en las nuevas tecnologías. El servicio actualmente de la enseñanza musical está transformado. Y esa transformación implica que se deban involucrar las nuevas pedagogías digitales en la enseñanza de la música. Va a tener entrenamientos auditivos, como con elementos digitales. Va a tener aplicaciones dentro de los elementos de los nuevos instrumentos. ¿Cuáles son los nuevos instrumentos? Que en un teclado ya podemos tener toda una formación sonora a nuestro alcance. Es una grandiosa idea porque podríamos aprovechar la expansión que tiene la tecnología en el mundo para también así expandir la música. He aprendido a manejar programas editores de partitura que nos permiten mejorar nuestras habilidades en la música. Ya se convierte en una herramienta para ayudar a nuestro aprendizaje y no algo que nos va a quitar tiempo y nos va a hacer vagos o nos va a hacer malos estudiantes. Bueno, y ellos ya están terminando la clase, pero yo estoy empezando la mía apenas. Voy a ver qué se puede aprender en sentarse a un rético y compartir con las tecnologías y la música en un solo lugar. Es la primera vez que yo veo cómo me veo en partitura. Esto lo aprendí cuando era muy chiquito, pero no sabía cómo se veía. Y ahora lo puedo entender, es muy emocionante. La responsabilidad mía en el aspecto tecnológico no solamente es decirles, mire, ustedes tienen aquí un computador para que escriban partituras. No, ustedes están entrando a un mundo libre, abiertos de cuidado como se ve. Aprendan a manejarlo, tengan responsabilidad. Entiendan que lo que tienen en sus manos son herramientas muy potentes. Y en este momento el mundo entero está mirando a Colombia. Y lo está mirando no solamente desde el punto musical, sino del alcance digital que tenemos. Entonces, si nosotros nos acercamos y ofertamos las plataformas digitales como tienen que ser, pues estamos adentrándonos al siglo XXI. Todo lo que tiene que ver actualmente en sonido y en música, en algún momento de su producción, pasa por una etapa digitalizada. Entonces, quien actualmente no encuentre o no se una a los procesos digitales, pues es el analfabeta del siglo XXI. Definitivamente es que Tolima es el abanderado musical de Colombia. Y este es uno de los tantos ejemplos. A mí me encantan todos los ejemplos que vamos descubriendo poco a poco, gracias a lo que ustedes nos cuentan por Twitter, utilizando el hashtag ViveDigitalTV. Pero vamos a ver mientras tanto, ¿qué nos está contando la viceministra María Isabel? ¿Qué colocas? Si ustedes ponen en su Facebook que están saliendo para Girardot, pues ya los ladrones van a estar atentos de que la casa queda sola y que van a poder entrar a robarles sus cosas. También tengan mucho cuidado, por ejemplo, con las fotos que publican en las redes sociales. Normalmente lo que uno publica en las redes sociales y en Internet, después es muy difícil bajarlo. Entonces, siempre que vayan a publicar algo, piensen antes de publicarlo. De pronto sí, por cuestiones de seguridad, sí, sí, claro, puede ser peligroso, tanto como porque estoy diciendo que dejo a mi familia sola, como que me voy para algún lado. También estas redes sociales le permiten a uno restringir quién puede ver las cosas que uno publica. Entonces usted puede decir, lo restringo solo a mi grupo de familiares, a mi grupo de amigos, y de pronto no hacerlo público, público para todo el mundo. ¿Y no te parece que se usa avisar a los ladrones que no están en tu casa? Uy, sí. Adviertanle esto a sus hijos. Hay gente que se aprovecha, gente mayor que se aprovecha de los niños, haciéndose pasar por niños en las redes sociales. Entonces, cuiden mucho que sus niños no acepten contactos desconocidos. Tenemos desde el Ministerio TIC una iniciativa que se llama En TIC Confío, entonces también los invito a que visiten la página en ticconfío.gob.co, que ahí están todos los tips para que tengan un cibercuidado y no den ciberpapaya. Y ahora, ¿por qué no vemos qué nos tiene preparado para este programa nuestra vice, María Carolina Hoyos? No venimos a hablar de nosotros. No venimos a hablar de ustedes y de los elementos que tienen para salir adelante, Colombia. Las redes postales, sin lugar a duda, han sido sumamente importantes y seguirán siendo fundamentales. Es uno de los brazos de comunicación más importantes que tiene, el Estado para comunicarse y contactarse con los ciudadanos. Los elementos más importantes de este país son ustedes. Queremos que los colombianos reciban alegría y envíen esperanza. Hoy, después de más de dos años, con muchos sueños en el horizonte, pero con la meta clara de obtener fruto, le entregamos a Colombia hoy la central de tratamiento postal. El trabajo no agitado es un trabajo que puede tener el nivel de calidad adecuado. Hemos promocionado el emprendimiento con base tecnológica. Hoy en día, nosotros en Colombia tenemos la red de emprendimiento más importante que hay en América Latina, apps.com, donde lo que estamos buscando es que los emprendedores puedan desarrollar empresas con base tecnológica. La ciencia tiene que estar al servicio de los grandes desafíos que tienen las sociedades, desde una perspectiva ética y moral. Un milagro para mí es cada vez que voy a una conferencia, y sale papá y me dice, en TIC, confío. Hoy tenemos 10 millones de conexiones a Internet, y gracias a En TIC, confío, vamos a convertir 10 millones de conexiones a Internet en conexiones y experiencias de usuario seguras. Mi experiencia como conferencista En TIC, confío ha sido muy buena porque he podido comunicarme con la gente. Trabajar con En TIC, confío, es la mejor estrategia que tiene el Ministerio de las Tecnologías. Ha sido lo mejor que me ha pasado, el mejor trabajo que he tenido. Y soy feliz, soy muy feliz de ser parte de En TIC, confío. En TIC, confío, es el mejor trabajo que he tenido. Y ahora que lo menciones, yo estuve buscando una aplicación para pagar servicios y no encontré. ¿No pagaste el agua otra vez? Pero te dimos la plata y todo, yo sí decía que había uno de los raros por aquí. O sea, hay aplicaciones para aprender a tocar batería, para que estos troncos aprendan a tocar batería. No me quieras enseñar, no se vale. ¿Y no hay aplicaciones para pagar los servicios en este país? Yo estoy segura de que alguien en este país ya está construyendo una aplicación para esto, porque las que más me han gustado son todas las que he encontrado aquí dentro de Colombia. Es que cuando uno tiene una propuesta de una aplicación o para resolver el problema o para mejorar la vida de las personas, tiene que acercarse a nuestra gran iniciativa en el ministerio de apps.com. Todo lo que tienes que hacer es www.apps.com y ahí te puedes informar de todo lo que tienes que hacer para crear tu propia app. Eso está muy bien. También si quieren tener más información acerca de los programas del ministerio, se pueden meter a www.mintic.gov.co. Exactamente. Oye, esta conversación de hacer algo que uno puede hacer por aplicaciones, ¿me acuerdas del hangout que tuvimos en el día de internet con el exministro Diego Molares? Ah, con él. Con Orozco, con el tipo de los jardines. Sí, Oscar Orozco. Pues Oscar sí que es una persona que ha aprovechado el internet, pero al máximo. O sea, todo lo que él ha aprendido, lo ha aprendido a través del internet y tutoriales y crea unos paisajes, tienen que verlos. Excelente, vamos a verlo entonces. ¿Dónde lo vemos? No, definitivamente esto de la jardinería no es para mí. Yo mejor me voy a encontrar a alguien que sí sabe más de este tema. Hola, Oscar. ¿Qué es el primero aquí? Mi origen es netamente campesino. En el año 98 nos desplazamos por el conflicto armado de nuestro país, pero volví a mis raíces, volví a mi ciudad, Guadalajara de Bugavalle, y aquí es donde he querido desarrollar mi carrera. Siempre he tenido la curiosidad por crear y es básicamente lo que hago y creo que desde hace mucho tiempo me gusta. ¿Cómo comenzaste tú esta carrera de paisajista? Hace 14 años que vengo enredada un poco en el mundo de lo natural, de lo ornamental, de darle formas y diseños. ¿Y cómo aprendiste tú? Primero, la universidad de la vida. Segundo, las partes tecnológicas como son el internet y los medios de comunicación me han ayudado demasiado. Para mí ha sido mi universidad. Para poder empezar a plantar tus flores, ahora empieza a darle color. Este es el resultado de muchos años de capacitación, de tutoriales. Riega y fertiliza la torre según sea necesario. Esto es mi pasión, pero tengo otra pasión. ¿Por qué no vamos a tu casa y me enseñas también un poquito de los modelos y de las otras obras que tú realizas? Dale, vamos, con mucho gusto. En esta casa contamos con conectividad a internet. Para mí es la herramienta básica y fundamental. La mayoría de las ventas las hago en línea. Los encargos de las figuras que yo realizo las hacemos por internet. El 60 o el 70% de nuestros clientes salen de las redes sociales. Y en la parte del paisajismo es también fundamental. Todos llevamos en nuestro corazón un jardinerito, todos abrimos un hueco, todos depositamos una planta, pero no todos tienen la capacidad de diseñar completamente un jardín. La diferencia es de que el paisajista juega con los colores, con la profundidad, con las alturas, con las escalas. Mi escuela la he hecho de una forma muy tecnológica. Y esa escuela o eso que he aprendido lo he venido a aplicar acá. No me queda tiempo para asistir, como les digo, a una parte, a una universidad presencial. La parte económica tampoco me ayuda, pero el internet sí y es gratis. Yo no sé si ustedes lo notan, pero cuando uno la pasa tan bien, el tiempo se pasa volando. Es que lo bueno se acaba rápido. Ya se nos acabó este programa, ya ustedes vieron todo lo que hicimos, los viajes que nos pegamos, los retos que cumplimos. Pero ahora tenemos que ver los retos que tenemos para la próxima semana. La próxima semana. No se nos olvide seguirnos en Twitter y escribirnos sus retos al numeral Vive Digital TV. Yo soy arroba David Atarban, eres arroba tuyuisasa y arroba im.carine. Correa. Ah, ok. Ya tengo Twitter. Ya tiene. Nos vemos la próxima semana aquí, en su casa, con los Teletubbies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!